Muy buenas, bienvenidos de nuevo por aquí. Somos 84 personas, qué ilusión me hace. A ver cuánto dura. Pues nada, lo habíamos dejado el otro día que empezó a llegar gente. Yo me alegré mucho y bueno, les bajó un poco la carga de trabajo. Así que los voy a dejar un poquito a su rollo. A ver. Vamos a dejar un poquito que vayan haciendo sus cosas. Lo de la paja está súper vacío, así que a ver si con un poco de suerte. Mira, aquí viene uno con paja de esta. Con un poco de suerte, a ver si los taparados se echan ya, ¿no? Casi. Los del arado, vaya, la carga de lobo. Uf, la que se está liando ahí, ¿no? Bueno. A ver, estamos en otoño. Estamos en otoño y ahora no sé si es un buen momento para hacer algo. Tenemos animalitos. No me quedan muchas cargas y ovejas. Así que igual hay que cuidarlas. Hay que cuidarlas que las vaquitas tengo cuatro y esta es pequeñita, ¿no? Esta es pequeñita. Tenemos que cuidar los animalitos. Tenemos los caballos con los arados. Hay un montón aquí de carros que están vacíos, que no tienen animal. Pero tengo nueve burros. ¿Dónde están los burros? Tengo diez carros y nueve burros. Pero tengo un montón de carros parados aquí. ¿O son burros jóvenes? Supongo. Este, sí. Vale, esto es pequeñita. Yo lo que no sé... Eh, mira, este chiquitín. Mira qué chiquitín. Lo que yo no sé es, por ejemplo, si reproducen los animales y... Un momento. Esta no es mía. O sí. ¿Esto es mío? ¿Por qué sale de ese color? ¿A dónde vas? O sea, no puedo cazar. No puedo hacerle nada. No puedo cazar, no... Pero los míos son así, chules. Y es esta... Ah, que viene con el mercader. Ah, anda. Le traes una vaca. Mírala. Pues no, no quiero una vaca. Pues espadas... Te voy a comprar la carne. Te compro la carne, ¿qué? Y el queso también. Al menos que coman cosas. Es que pillan más. A ver. Eso me sale por 40. ¿Qué le puedo dar yo? Esta persona. Que valga 40. Un arco o un puesto. Tengo cosas aquí que no sé ni las cosas que tengo. Esto es sílex. Que vale 1. El cuero vale 5, pero no te lo voy a dar. La piel seca no vale nada. Los huesos tampoco. Es que piedras necesito, así que tampoco te las voy a dar. Lana. No tengo muchas ovejas. Y en algún momento me va a hacer mucha falta. La ropa no te la voy a dar tampoco. Es que no te voy a dar nada. O sea... ¿Qué te doy? No tengo troncos. Venga, le voy a dar huesos. Aunque... Necesito más huesos. Te voy a dar madera. A ver. Si le pudiera dar palos. Tengo un montón seguro de palos. Estos son... Como que... Pico de sílex. Venga, va. Te voy a dar un pico de sílex. Me voy a deshacer de cosas de sílex ya. Y cañas de pescar también. Tengo... 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 14 cañas de pescar. Hostia, le valen 15 puntos las cañas de pescar. Pero estamos locos. Estamos locos. 15 puntos. Pero... Joder. Pues nada. Dame la comida. Madre mía, la caña de pescar. Yo lo que tengo que hacer es... Aprenderlo. No sé si lo he aprendido. Sí. Vale, pues que hagan trampas de estas. Que se necesitan... Lana... ¿No? ¿Eso es lana? O lino. Lino. Pues tengo un montón. Recojo un montón de lino. Mira. Ya están recogiendo lino ahora mismo. Oye, ¿por qué salís por aquí? Es que me fastida mucho. Le voy a poner que hagan un trozo de muro aquí. Porque es que me fastidia mucho que se vayan por aquí como si nada. Ahí. Estáis cortando por aquí. ¿Viste? Estoy oyendo a alguien. ¿Dónde estás? Ahí. Vale. Madre mía. Esto ya es un no parar de gente. Esto ya es un no parar de gente como... Esto... Recogéis poco, ¿eh? Recogéis poco. ¿Para cuánta capacidad tenemos la aldea? 105. Vale. O sea, de momento vamos muy... Sobraos. Vamos muy bien. Y vamos sobraos. Y esto está lleno de carros por todos lados. Y el burro este se va solo. Menos mal que se saben los caminos, los animales. Esto no sé. Oye, esto... ¿No lo venís a recoger o qué? Ah, se sabe que hay un árbol aquí. ¿Qué ha pasado? No sé, sería bueno venir a recoger esto, ¿no? La cosecha. Esas cosas. Se va a estropear. Pues esto está para recoger. Y comida. Gente, bueno, y comida para los animales. Los animales tienen que comer. Que llega el invierno y luego no tenemos comida. A ver, me faltan dos puntitos. Me parece que eran dos puntos, ¿no? Para hacer algo más. Y puedo pillar yo más. Espadas. Espadas. No sé si pillarme espadas más. Es que de lo que me ofrecen ahora mismo. Necesito las espadas para hacer los arcos. Los escudos me irían bien también. Pillaré las espadas porque para defenderme y eso van mejor. Vale, pues estamos en invierno. Estamos en invierno y estos tíos no me recogen la cosecha. Se ha ido a la mierda la cosecha. Igual tengo demasiado campo. Y ya me han hecho un trocito. Vale. Y este viene con una piedra. Me he traído una piedra. Una piedra que llevas en la cabeza. Espera, espera, espera. ¿Qué coño llevas en la cabeza? ¿Lleva un gorro? ¿En serio? A ver. Va un gorro y parece un pitufo. Vaya, me han matado. Me han matado a uno. Me han matado a uno. Pues nada. Ya no son 89. Son 88. Espérate. Que hay alguno más palmas, seguro. Yo lo que no sé. Lo de las trampas de pescado... No sé si me han hecho alguna. Me imagino que no. Porque no las veo por aquí. No, no veo. Esto... Son herramientas... Ah, sí, tengo cuatro. ¿Y dónde están puestas? ¿O dónde...? ¿Cómo se usa...? ¡No! Solo me quedan dos ovejas. No se mueran. Yo no sé esto... Eh, ya tengo 10. Yo no sé dónde han puesto las trampas estas. ¿En serio me ibas a cazar al único caballo? Que está joven. Ah. ¿Dónde vas tú? Seguro ibas a por el caballo, ¿no? No, no. Una carga. Y empezás con los atales del lobo, ¿no? ¿Y tú dónde vas? Busca algún cuchillo. Bueno, es un cuchillo de cobre, que si no... Tengo que... Empezar a cerrar esto ya en algún momento. Bueno, y esto también. Pero necesito más gente. Y... Venga, espadas. Aprende a hacer espadas. ¿Dónde se hacen las espadas? Espadas para todo el mundo. Eso tiene que ser en el... ¿De dónde...? Eh... Yo no sé dónde es. Vamos allá. Pero... ¿Cómo que no? Eh, mira, espadas. Espadas. Hay espadas. ¿Para todo el mundo? Espadas. Pero si esto me estoy lleno. Vaya. Vale, me... Tengo que buscar ovejas. Ahora ya tengo que buscar ovejas. Y... Y... Cávgas. A ver. Voy a buscar... Ovejas. En pique de invierno. Estos son caballos. Esto... Esto son vacas, ¿no? Sí. Eh... Cerdo. Ese cerdo. Verde. Ovejas. Esto es una cabra. Sí. Pues... Pero más niña tienen con cazar a las pequeñitas. ¡Urala! Que tenemos pocas. Esta también, que no. Ahí. Esto es... Un bisonte. Que raro que se... En pleno invierno. Hay un montón de animales por aquí, ¿eh? Lo normal es que no haya nada. Ni uno. A ver. Vamos a buscar aquí. Ovejas. Esto es un... Lobo. Esto son ciervos. No va a haber ovejas ahora. ¿Esto es que quieres capturar? O sea, ¿me vas a decir que va a venir alguien ahí a cazar en la otra punta? No veo ni una oveja. Esto es un ciervo. Pues nada. No... Ya iremos buscando. A ver, ahí arriba. Que he visto cositas. Con cabras también. Verás tú como... Una oveja. Espérate, ¿no? El muflón aquel... El muflón eran ovejas. Las cargas son estas. A ver. Yo le he dicho que capture... Por aquí había el muflón ese. Esto. Esto es una oveja. Si no recuerdo mal. Pues vale. Pues que las capturen. Que necesitamos ovejas. Que se nos mueren. Y... Los cultivos... Podría ir más rápido, ¿eh? Los he visto más rápidos. Otra vez con el lobo. Al final verás tú los lobos. Ah, mira. Palmao. Se joda. Pues listo. Ya lo sé que no tenemos alimento. Pero no sé por qué. No entiendo por qué si había. Y no he visto que tengan que reparar tejados ni nada. Bueno, ahora sí. Ahora vi ya lo complicado. Ganado ha muerto Damge. Ha muerto una vaca. A ver. Le caña a esto. Me lo voy a poner. Marcha rápida. Y no tienen mucha carga. Pero es que no vienen aquí a cultivar. Voy a tener que decirle al vendedor a ver si tiene paja o algo. Sobre hoy a... Sí. Algunas penas. Se me ha muerto una vaca. Y encima no veo que hayan capturado... Ah, sí. Una oveja. Han capturado una oveja. Bueno. Al menos tenemos una oveja más. Vale. Ahora que no estáis haciendo muchas cosas... El mercader ha llegado. Eh... ¿Dónde estás? Aquí. Ya. Mierda de paja. Vale. Pues te compro esto. Eh... Quiero también... No sé qué quiero. Lino no te voy a... Comprar lino. Tengo yo un montón. Eh... La paja sí. El estaño... También. Te lo compro. La vaca ¿Cuánto me ven? 80... No sé. Eh... No. El trigo. El grano también te lo voy a pillar. ¿Verdad? No tengo grano tampoco. Joder. No sé si puedo pillarle algo de ropa. Ahí por... Por tenerlo. Vale. Le mando 25. Pero como tengo la caña de pescar esta, le vale un montón. ¿Dónde está? Le metemos ahí... Unas cuantas cañas de pescar. Ya está. Y le compramos... Cosas. Le doy 6 cañas de pescar. Tampoco pesco tanto. No hay peces. Eso... Vale. Recógenme esto. Fíjate. Seguramente tengo ropa. Ah, mira. ¿Ves? Ahora lo llenan. Ahora lo llenan. La cosa es que... Que cultivan mucho, pero luego recogen poco. Entonces, ahí es de 91 personas. No sé de dónde han salido las nuevas. Les voy a intentar dar la mínima carga de trabajo que les mande yo. Les voy a dejar un poco a su rollo. Así que les voy a decir que vayan terminando esto. Por ejemplo. Ahí. Te aporto mucho. Son 3. Son 3 pedruscos. Vaya. ¿Cómo se me está muriendo la gente de hambre? ¿En serio? O sea, es que se ha muerto de hambre. Tengo comida. Tenemos poco alimento. Vale. No tengo tanta comida. Pero bueno. Pues que vayan a cazar. ¿Será por bichos? Es que hay una de bichos que los equipas. Mira. Todos estos. No puedo pillarlos. Mira. Estos son jabalís. A la vez. Cazar. Estos son pequeñitos. Cazar. Las vacas estas. Vacas a patadas. Cazar. Mira que sencillo es. ¿Tú qué eres? Un oso. También. El oso este. Qué peligroso. También. Pues ya está. Pues fíjate. Para una vez que tengo animales aquí. Para una vez que se me acercan los animales al charco. No cazo nada. Ven aquí. Así. Sí. Vamos cazando. Vamos cazando. Vamos pescando. Y ya está. Y si no. Pues que se coman a algún burro. Mira los caballos. Se pasean por delante de vosotros y no los cazáis. Si es que de verdad. No puede ser. A ver cómo va la muralla. Muy bien. Me encanta porque está esto súper fortificado. Esto poco a poco. Y luego me falta aquí media muralla. El lobo ha matado acá. Joder. El lobo ha matado. Pero oye. ¿Qué pasa? Ese lobo es inmortal. ¿Dónde está el lobo? Esto es el lobo. Míralo y se ha quedado con la poca vida. Oye. Pero. Yo no sé qué pasa. Es una maldición esto. Es una maldición en cuanto paso de X habitantes. Esto empieza a bajar para abajo. Mira que. Si es que mira que huertos. Mira que huertos. Que bonitos todos. Que colorido. Que verde. Vente a recogerlos. Buah. Verás. Las vacas me van a hacer una carnicería. Bueno. Al menos ha muerto la vaca. Sí. Venga. Ahí. Dale con todo. Pura matar perro. Joder. 35. Tenía 91. Cuidadito. Que de momento van. Ah bueno. ¿Ves? Bueno. Pero las gallinas que salen por las que entran. ¿No? ¿No? ¿Cómo era eso? Bueno. No. A ver. No he perdido tanta gente. Si lo comparamos. De momento. Eh. Con los nuevos. He perdido 3. Ah. No pasa nada. El problema viene a ser. Con la comida. Que yo no sé. Que ha caído un montón. O al menos. La han intentado. Eh. Oye. Estas son las vacas que yo quería cazar. Hay una que está. No sé si son las vacas. Yo no veo cuerpos. ¿Eh? Aquí. O sea. Aquí debería haber. Esto debería ser un. Una carnicería. De animales. Y no veo. Eh. No veo ni carne allí. Arriba. El cuadradito. Ni. Ni animales muertos allí. No sé. Qué. Han. Hecho. No lo entiendo. Vaya. Ya me han matado un perro. ¿A quién se le ocurre mandar un perro ahí. A lo loco? Y los osos. Y si no. No. No cazó nada. No son cazadores. Tampoco es que cultiven mucho. Pues la mitad de las veces no recogen los campos. Nueve carne. Van a palmar de hambre. No estoy viendo de mí. Tío. Mira. Madre mía. Lo que hay aquí. O sea. Me está diciendo. Eh. Esto es un mío. ¿No? ¿Alguno es mío? No me deja. No me dejas cazarlo. A ver. Mira. Este caballo. Este. Eh. ¿Qué pillamos el caballo? Nah. Tengo muchos caballos ya. Tengo tres. Así que. Yo quiero carne. O sea. El burro este. Ahí. Eh. Otro caballo. Y si es que encima vienen a las puertas de casa. Vienen provocando. Más caballos. Carne de caballo para todo el mundo. ¿Tú dónde vas? A la orilla. ¿A qué? No lo asustes. ¿De dónde vas? A pescar. Me asustan los caballos. Ahora viene una vaca de estas. Te. 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 Te lincha. Y. Y. Y verás. Los lobos, eh. Allí. Siempre pasa lo mismo con los lobos. Al menos esto lo había apalmado. Esta vez ha apalmado. Venga. Una tormenta. Ahora morirá alguno por un rayo. Me caerá un rayo encima a alguien. Y morirá. Tengo 90. Ahora que ha nacido alguien. No me avisan de cuando nace. Gente nueva. Ahora que sí. A ver. Voy a decirles que me vayan quitando algún daño por ahí. Vale. A la vez que veo esto con la tormenta me asusto. Porque pienso que le ha caído un rayo a alguien. Y le voy a decir que esta me la mejoráis. No le voy a dar mucho curro tampoco. Les voy a ir diciendo que poco a poco. Me lo vayan. Vayan. Cerrando por aquí. Van a tardar. Pero. Así no se. No se estresan, eh. Y es que si se estresan. Si se estresan. La cosa va mal. Cañas de pescar. Tengo cañas de pescar. Me quedan. ¿Cuánto vale la trampa? Esta 20. Se tiene 10 cañas de pescar si le deje 6. A ver. ¿Qué más te puedo comprar? Que gasta 30. Esto es. Lana. Lana. De frío y de estaño. Bueno. Ja, ja. Bueno. Al menos. Entre esto y eso. Vamos tirando. Atuendo de cuero. 250. A ver. ¿Sois capaces de cosechar todo? ¿O no? Yo creo que no, ¿no? Necesito más gente. Necesito mucha gente para este campo. Yo creo que pasen de lo a 100 personas para recoger. O eso. O no tengo herramientas suficientes. Tengo 15 solo. Necesito más. ¿Dónde se hacen estas cosas? ¿Están pendientes de hacer algunas? Bueno. ¿Es verdad? Solo una. A ver. Que las hagan de estos bronce. Estos cobre. A ver. Esto es mejor. No sé por qué. Vamos a quitar estas. Estamos perdiendo materiales. Ahí en cosas que ya. Que ya no valen para nada. O sea. Vamos al futuro. Temos material mejor. Usemoslo. Y voy a revisar aquí más cosas. A ver. No estén haciendo cosas tan bien. Que ya no nos interesan. Van a hacer un carro. ¿En serio? ¿Vais a fabricar un carro? Si hay uno aquí abandonado. Dos. Tengo dos carros abandonados aquí. Tres carros. Y me vais a fabricar un carro. Me cago en la... Es que... ¿De verdad? Y me fabrican un carro. ¿Por qué sí? ¿Esto qué era? Cerveza. Vale. La cerveza sí. ¿Tú qué estás haciendo? Telas. Vale. Esto que son... Esto lanza de Xilex. Espérate. Si estoy fabricando yo aquí... ¿Lanzas de las buenas? ¿Por qué me estás fabricando lanza de Xilex? Eh... Un momentito. Esto fabricando hacha... Cuchillos... Vale. Eh... Y ropa de mierda. También. O sea... Es que no me interesa las lanzas. No me interesa esto. No me interesa esto. No me interesa esto. Que no. Y la ropa tampoco. Tampoco. Hola. No perdáis el tiempo. Me pierden el tiempo ahí en tonterías. El confeccionador este... Eh... Estoy por quitarlo. Eh... Hola. Fuera. Porque la ropa... Me la da... Buena. Me la va a dar... Este. Eh... Las herramientas buenas. Me la da este. Y... Y tengo para fabricar. Así que... Tontería. Es tontería... Malgastar... Materiales. Oh. Que bien por abajo. Eh... El cuerno. ¿Qué traéis? Hostia. Estos van equipados, eh. Van equipaetes. Van con sus escuditos y sus lanzas. ¿Por qué importa la traigáis? Sí que con tanto árbol no veo nada. No veo nada. Madre mía. Si es que... El caballo este es mío. No, no. ¿Qué hace aquí paseándose? Como si nada. Míralo. No veo los aldeadores ya. Con tanto árbol. Ah... Venga. Estar acá de ahí. A ver. Un poco de suerte no me palman ayer. ¿Os han lanzado ellos ahí a lo loco? Vaya. Este es el tema de los míos. Eh, que se escapa uno, ¿no? O no. Ah, se escapan dos. Víjate a este que lo tienes al lado. Míralo. ¿Va cómo corren? Pasad de ellos ya, anda. Pero... Pasad de ellos. Madre mía. Luego verás tú ahora cuando tengáis que volver. Sí, ahora. Si tu plan no te da nada. No ha soltado nada, ¿no? Todas las cosas buenas las ha soltado aquí delante de la puerta. ¿Y esto qué es? Hay aquí un... Es un jabalí. Pues comida. Vale. Tengo que... Lo haré más adelante. Madre mía. La del cuerpo cae ahí, ¿no? Y... No sé qué he pillado. ¿Esto qué es? Editar zona de reunión de alerta. Esto lo tengo que mirar con más detalle. Cuando mejore las zonas. Tengo que ir mejorando los muros. No me han hecho este todavía. A ver. Bueno. De comida... Vamos mal. Tengo algo de trigo para los animales. Ahora tienen paja, ¿no? O... 18. Bueno. He perdido dos habitantes. Pero por lo menos ahora no van a perder tanto tiempo. Porque ahora serán herramientas buenas. Y eso hará que no vayan tan saturados. Supongo. O al menos eso espero. A ver cómo hago de carga. Porque ahora las herramientas cutres ya no tenéis que hacerlas. Ahora son todas las buenas. Entonces... ¿Esto qué es? Trampa de pesca. La vas a... Ah, la vas a hacer. Bueno. Joder con las infecciones. No hay médicos. La aldea. Médico. Míralo. ¿Qué les encanta? ¿Les encanta ver un hueco en la pared? ¿Eh? ¿Les encanta? Ven un hueco aquí en una pared y dice, hostia, por ahí. ¿Hay una puerta al lado? No. Por aquí. Por el hueco. ¿Eh? Por el hueco que... La puerta del doble de grande, pero por el hueco. Tanto para ir para allá o mirad. Mirad cómo se mete por el... Mirad lo, si es que de verdad que... ¿Y si estoy cogiendo una niña? Bueno, pues si... Invierno. No toco con el lobo. Bueno. Al menos... Mientras sigan palmando los lobos. Y no palme yo. Bien. Que sigan atacando. A ver. Esto no me lo habéis pastillado todavía. ¿Lo habéis dejado a medias? O sea... Igual esto hasta lo muevo y todo para ahí. Lo pongo ahí. En serio este. Bueno, lo dejo ahí. Vaya. Aquí ya seguramente podré poner otra cosa. Pero por lo menos le quito esto. Que dejen de malgastar recursos. Porque aquí lo único que podían hacer era... Cosas de Silex. Ahora tenemos... Vergonz. Vergonz. O sea... Es tontería. Pocos alimentos. Ya. ¿Pero qué le hago yo? Que tengo pocos alimentos. Que se muevan más rápido. Que hacen más. Los animales comen como una lima. Ya me he quedado sin... Sin grano. Me he quedado sin paja. Ahora como tenga que reparar una casa verás. Bueno, pues me parece a mí que cuando pase el invierno lo dejaremos. O sea, que le haré esto un poquito más que pase. O sea, a ver si con un poco de suerte pasa el invierno y no se nos muere ningún animal. Con un poco de suerte no muere ningún animal. La carga no baja de 100, ¿eh? Y eso cuando les mando... Lo único que les he dicho es que... Yo no sé... ¿Cómo se mueren ya? Pero si es que comida tengo. Si es que si dijeras que no tengo nada... Vale, lo entiendo. Pero es que no entiendo si se muere la gente de la mano. Porque sí. Vale. Fua. Es que... Madre mía, tú. Perdió 7 en un momento. Perdió 7 personas en un momento. Paz y paz. Pues nada. A ver, vamos a... Y esto. Velocidad normal. Mientras nos despedimos. Que vaya haciendo alguna cosilla rápida. Pues lo dejamos por aquí. No hemos hecho mucho. Tengo que conseguir que recojan los campos enteros. No sé cómo lo voy a conseguir. Pero... Saberá que conseguirlo es que solo tienen 15 herramientas. Entonces... Eso es lo malo. A ver si fabrican más. Y... Y entonces va más gente. Allí a los campos. Pues nada. Lo dejamos por aquí. El siguiente día más. Ya sabes, si te ha gustado, pues le das a like. Y si te suscribes, pues ayudas mucho al canal a seguir creciendo. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. Adiós.